Bella idiota Dejas verte dando vueltas de l'hotel al restaurante Con el culo en el Ferrari de un imbecil arrogante Sin pensar que el milionario hasta ha los sentimientos Pone un precio, el desprecio Por amarte demasiado tú me ignoras Bella idiota me sonríes y me odias Mas si Dios te hizo más bella que los cielos y los mares Dime por qué te revelas de quien tratas de vengarte Mas si Dios te hizo tan bella como el sol, como la luna Porque no escapamos juntos de este mundo maloliente que me abruma Mas si Dios te hizo más bella que la rama de pereto Si amas como la carcoma cometiendo un sacrilegio Cada vez que te desnuda sin sentir el hielo dentro Cuando él paga la cuenta nunca sientes la vergüenza del silencio Porque les vencés, 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 en mi odias Me llamaste a noche hasta la policía y que me llevaron preso en este día solo porque había perdido la paciencia, la esperanza. Sí, bestia y diosa, te recuerdo cuando con mi primer sueldo te compré aquella pulsera se te iluminó la cara, yo te dije eres mi estrella, los ataques repentinos que teníamos de sexo y de ternura. Sí, bestia y duras, sí, por amarte demasiado tú me ignoras, bestia y diosa me sonríes y me odias. Más idiota y yo soy más bella que los cielos y los mares, de qué coño te revelas, de quién tratas de enganche. Más idiota y yo soy tan bella como el sol, como la luna, porque no eres más persona, me conformo como un perro con las obras. Porque eres bella, 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 que no quieres arrancarte esta ropa de la vera y metido entre tus piernas destrozar la noche entera. Más de nuestro amor tan tierno todo entrega inotencia, solo que daría entonces un larguísimo minuto de violencia. Por eso me despido, bella idiota. Vida a nuestraippa LIO Vida a nuestra Mister Vida a nuestra vista Vida a nuestraresa Vida a nuestra concierge Vida a nuestra vida ¡No, no, no! ¡No, no, no!